Desde España, Chile al mundo, cultura. Hola, buenas noches para todos Televisión. Lo que hoy hemos vivido, embajador, creo que llena de orgullo como chileno, como representante nuestro acá en España, el ver que un chileno está al más alto nivel. Creo que ha sido una gran sorpresa para mí en lo personal de un talento que tiene Pedro realmente, bueno, y todo su elenco que los acompaña. La verdad que me siento muy contento, muy feliz. Sin duda que vamos a seguir en actividades y nos vamos a ir encontrando con sorpresas, tanto las que se han planteado de manera anticipada como las que resultan en el día a día. Así es, tenemos después ya un homenaje bien fuerte a Nicanor Parra, 100 años, digamos, acaba de cumplir hace pocos días atrás. Y la verdad que vamos a seguir con eso, vamos a seguir con un concierto, vamos a seguir con la publicación de unos libros, en fin, hay muchas cosas. Agradezco el que hayan tenido la oportunidad de cubrir todos estos eventos. Cualquier chileno que vea esto, tanto en Europa como en Chile, sentirá muchísimo orgullo. Dejar un registro, un registro, digamos, como es el de ustedes, es realmente una cosa que debe hacerse, porque como bien me lo decía un jefe que yo tuve, todo lo que no se escribe, todo lo que no se registra, como que no voy a existir. Así que, enhorabuena, muchas gracias, y gracias por haber seguido todos estos eventos que involucran, desde luego, a la Embajada de Chile, y a todos los que nos han apoyado de distinta manera, yo también mis agradecimientos. De tener este cierre, digamos, de la noche, un cierre espectacular. Así que, mis felicitaciones, congratulaciones a Pedro Fernández y a todo su equipo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!